Ok, vamos a hacer marcar cintura y quitar la grasita esta que se nos acumula aquí a todas las mujeres y también a los caballeros, este gordito que está aquí los gorditos que se hacen aquí esta es pura grasita, en esta parte vamos a definir su cintura y bueno pues este es masaje completo con maderoterapia, es maderoterapia reductiva con la combinación del masaje reductivo que es lo que estoy haciendo ahorita y ya está estamos viendo la paciente tiene grasa aquí acumulada pero también agua, retiene líquidos entonces vamos a botar los líquidos con un tratamiento, con un jugo verde y con unos ingredientes que le va a ayudar a botar esos líquidos que es por eso que muchas veces se hincha más aquí Gracias Bueno, vamos con la textura de madera la de cubos cada madera trabaja diferente con los puertos con los puertos con la copa con los puertos 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 limpiar la cintura, volverla a marcar, aquí estando toda la grasita pegada que se encuentra así localizada en nuestro cuerpo, vamos a quebrar un poquito manualmente que es el masaje reductivo que es lo que estoy haciendo ahorita ya después de la maderoterapia reductiva, destruimos aquí, miren como se ve la diferencia de cuando iniciamos, este es para marcar la cintura, quitamos de ahí donde está estacionada esta grasa y Gracias por ver el video